Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Murió pandido Rodríguez aquel lado de la sierra Un martes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy a Copalquín a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y la banda el limón la que le andaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó arriscándose el sombrero Pa' pasearme en Copalquín no necesito dinero Adrián le dijo a Adelaido Hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Adelaido le contesta No te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mando tocar el corrido Catarino y los rurales Cuando iban a los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarles Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar Adiós caballo retinto Y ya mataron a Rodríguez Con una cuarenta y cinco El veinticuatro de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de Isla Y me cae desde temprano Sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu salto Al baile me hacen de llevar No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile Se te amargue la función Y a Río Verano Sinaloa, compa Mira Micaela Que te hablo No vayas a esa reunión Que está tentándome el diablo De echarme al plato a Simón Llegó Micaela Llegó Micaela temprano Se puso luego a bailar Se encontró de compañero Al mero rival de Juan Alegres pasan las horas Nacido se marca el reloj Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Vuela y vuela palomita Pasa por aquel panteón ¿Dónde ha de estar Micaelita Con su querido Simón? La tierra de Nayarit Es una de las valientes Desde la costa a la sierra No le temen a la muerte Robos, secuestros y muertos Se miraban diariamente La sierra estaba adornada Con la mota y amapola El gobierno en su campaña Prometió que eso acababa Llegando Rigo al poder Su promesa realizaba Trajera una comandante De la ciudad de Ensenada Con fama internacional A él el valor le sobraba El comandante montaño De ninguno se confiaba Lo invitaron a la sierra Le tiende en una emboscada Pero al rugir sus metrallas Solo los muertos quedaban Reconocían que a montaño Que fácil no se mataba En la cárcel de Tepic Ya no caben los matones Ya no caben los matones Unos huyen del estado Otros están en panteones De los desaparecidos Montaño no da razones Montaño no da razones Estado de Nayarit Todo está ya controlado Gracias a Rigo y gobierno Vive su pueblo confiado Raúl Montaño Domínguez Es hombre muy respetado Las órdenes de arriba Siempre las he ejecutado Rulas, Elmor y Fonseca Siempre lo han acompañado A limpiar de delincuentes A Nayarit que es mi estado Julio César Campeón incomparable Por la fuerza en tus puños He de hablar Es tu orgullo ser puro mexicano Y querer a tu tierra culiacán Tres coronas Que con valor ganaste Y ese trono Que debes conservar Lo has ganado Tumbando a muchos grandes Que a Julio César Han querido buscar Patria siempre la has respetado Y por siempre debes de venerar A tu reina Virgen de Guadalupe Que estoy seguro Siempre te va a cuidar En Mazatlán La gente te respeta Y te admira Por tu gran corazón Por tu orgullo De ser campeón del mundo Y que te aprecie El jefe de la nación Muchos clientes A tus pies han caído Llevas siempre Las ansias de triunfar Solo falta Un bocón puertorriqueño Que en siete ra Aún lo macho Le has de quitar Ya me voy Amigo Julio César Recordando tus triunfos Siempre voy Libra, Libra El boxeador del siglo Dios te bendiga Para siempre campeón ¡Gracias por ver el video! Voy a cantar una historia, que a mí me llena de orgullo. De un muchacho muy valiente, con valor reconocido, es nacido a gente justa, de nombre Sequel Portillo. Se pasea por la frontera, entregando su trabajo. En el centro de Tijuana, tuvo su primer fracaso, desafanando la bronca, con dinero americano. Se vino de la frontera, con destino a Mazatlán. El día 5 de septiembre, las cosas salieron mal, por delitos federales, y al ser eso fue a parar. Ese día que lo agarraron, ya tenía orden de aprehensión. Y le dijo al comandante, con todo su corazón, yo te doy mucho dinero, si te vas con dilación. Tiene suerte los amores, es joven y con dinero. Se amanece con la banda, de apodo le dicen chero, en su rancha ayer dorada, disfrutando su dinero. Las mujeres lo persiguen, y le da su amor sincero. Nunca ha sabido rajarse, le gusta rifarse el cuero, estos versos se cantaron, a ese que el Portillo el chero. Dicen que soy sinaloense, que tengo carros del año, más mi esfuerzo me ha costado. Si yo empecé trabajando, muchas veces pasando hambre, allá en el otro lado. De muy chico fui muy pobre, y mis padres sin dinero, casi con los pies descalzos. Ni quien me diera una ayuda, ni siquiera un vaso de agua, todos me veían abajo. Hoy ha cambiado mi suerte, y siempre me ando paseando, no debo nada al gobierno. Ando en mis carros del año, con mis amigos tomando, disfrutando de lo bueno. Soy del mero Sinaloa, del pueblo del Armadillo, a donde voy muy seguido, a la tumba de mi madre, que Dios la tenga en el cielo, como extraño su cariño. Los que siempre me acompañan, mi compa Pepe y el macho, que son mis fieles amigos. Donde quiera nos paseamos, y les brindo mi amistad, por ser sinceros conmigo. Que sigan con la cosecha, sirvan cerveza a la raza, desde aquí hasta que amanezca. Ya me voy, ya me despido, me voy para California, voy a seguir trabajando. Muy pronto se volveré, a pasearme por la barri, y para seguir tomando. A mí me llaman el gato negro, todas las leyes, me buscan ya. Soy peligroso, según lo dicen, un desalmado y un criminal. Desde muy chico, me eché a los vicios, todo lo malo, conozco yo. Conozco a todos los traficantes y criminales de la región. Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca había caballos. Y entre las barbas de los sheriffes, cruzaba aduanas de migración. Cargas enteras de hierba mala, llevé a Chicago y a Nueva York. Y varias veces, por mala suerte, caí en las rejas de la prisión. Allá en Laredo, en una emboscada, con los sheriffes, me la rifé. Me fui por Alís, tirando al norte, y de la muerte, yo me acordé. Por San Antonio, pasé de noche, llegando a Houston, no sé por qué. Los patrulleros, tenían aviso, y del corral me les escapé. Temible cárcel de Kansas City, famosa cárcel de San Quintín. De San Antonio, su cárcel nueva, del quinto piso me les salí. El gato negro, no se despide, desaparece de la región. Cuando me miren, todo de negro, y ojos borrados, ese soy yo. De Monterrey a Linares, salieron una mañana, un grupo de federales, en busca de hierba mala, se hallaba entre la sierra. También, el que la sembraba. Cuando llegaron al punto, a un rancho en la madrugada, me preguntan a un viejito, dónde se encuentra Barrera, que lo venimos buscando. Barrera, que nos entregue la hierba. El viejito les contesta, no sé de lo que se trata, yo soy un ranchero bueno, nacido allá en la metaca, Barrera se encuentra arriba. Barrera, que nos entregue la hierba. Barrera, que nos entregue la hierba. Se escucharon los aullidos, de todas fieras salvajes, el jefe les dice a todos, yo mataré al que se raje, de llevar a Barrera. Barrera, que nos entregue la hierba. No me importa lo que pase, allá por la madrugada, cuando el sueño los venció, quedando todos dormidos, Barrera los atacó, matando a uno por uno. y con hierba los tapó. Y con hierba los tapó. Murieron los federales, por las manos de una fiera, allá por los matorrales, donde se encuentra Barrera, que todavía sigues siendo, valiente león de la sierra. Por ahí dicen que me buscan, porque me les he fugado. Quieren oír el válido, que acostumbra mi ganado. Los que han querido matarme, les ha costado la vida. Con una lluvia de balas, mi ganado los liquida. Ya saben dónde encontrarme, para qué son tantos ruidos, lo que pasa es que le temen, al valido de mis chivos. Como no me asusta nada, me paseo por donde quiera, deseando que un día me encuentren, para hacerlos tragar tierra. Me gusta burlar la ley, soy gente muy especial. Me gusta que me respeten, aunque les parezca mal. No presumo de valiente, soy hombre muy natural. Si al gato pisas la cola, pues te tiene que arañar. Puros cuernos cierre quince, es todito mi ganado, es peligroso el válido, así es que tengan cuidado. En las redes del gobierno, se ha enredado un tiburón, del pacífico y sus playas, de esos mares era el rey, y en la perla tapatea le ha echado el guante la ley. Quiero hacer el número uno del cartel de Medellín, hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder, le fallaron las influencias, destronado si hay el rey. Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores, porque lo dejaran libre, como en otras ocasiones, mas no le dieron quebrada, por órdenes superiores. La unión americana, su nombre conocen bien, poderoso y millonario, de los narcos el mayor, cerca de cincuenta ranchos, tenía en toda la nación. La cultura estoy seguro, que no la ordenó el tío Sam, de un valiente verdadero, que en la historia va a quedar, cuánto títere matrero, sin cabeza va a dejar. Ahora si leyes gabachas, le tengan los compradores, en las rejas mexicanas, tenemos los vendedores, si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores. ¡Ay, no va a ser feliz! ¡Ay, no va a ser feliz! Contratan dos pistoleros, que de Acapulco vinieron, a darle muerte a Macario, el del rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, como no los conocía. Señora, somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir. ¡Ahí le va compa Julio! ¡Y arriba el pichiringue Sinaloa compa! ¡Ah! 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 Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros, demostrando a la señora, que eran unos caballeros. Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió. El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora, por la espalda les dio muerte, con una ametralladora. que sea Dolma Carioleiva, que sea Dolma Carioleiva, si no ha sido su valor, estos me quitan la vida. Y así termina la historia, de allá del rancho Las Alas, y acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar. ¡Ah! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Cuando anda ausente! Y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chiata ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! Paso del norte, que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Ay, qué destino, para ponerse a llorar Ahí le va compadre Chuy, y arriba Mazatlán, carnal Se me amaneció otra vez, no sé qué me está pasando Entre perico y perico, paso las noches tomando A veces siento que caigo, y a veces que ando volando El día que muera yo, quiero morirme en avión Con el motor alterado, pa' sentir el arrancón Corrí que dicen que en altura, es bonita la emoción La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario la encuentro, sé que me va a comprender Y que me dará licencia, de ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí, las recorro sin parar Con el viper en la bolsa, que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros, que también quieren volar Los que saben de estas cosas, sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan, poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano, mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario la encuentro, sé que me va a comprender Y que me dará licencia, de ver otro amanecer Y que me dará licencia, de ver otro amanecer Y que me dará licencia, de ver otro amanecer Uno gordo y mantecoso, le hace falta a mi cerebro Cuando triste y cabizbajo, me quiere vencer el sueño Y pa' seguir cotorreando, este es el mejor remedio Me gusta tomar cerveza, cuando me siento contento También escuchar corridos, con la música de viento Rodeado de mis amigos, que en la vida más aprecio No es que quiera presumirles, pero a mi nada me falta Ni el que se junta conmigo, ni en su casa lo regañan Porque yo soy de los hombres, que no muy fácil se espantan Y ahí le vas con Perrique, pa' que te acuerdes de bailar tantito Uno a uno se están yendo, todos los que no me quieren Como el que cae en mis manos, de seguro y que se muere Que me quieren tan poquitos, eso es lo que más me duele De Colombia a mi me mandan, una tonta calamel Me tienen mucha confianza, saben que yo soy de ley Saben que mejor me muero, antes que mi honor perder Y ahí me van a disculpar, si no les digo mi nombre Pero el gobierno me busca, con muy malas intenciones Y si llegan a agarrarme, no es para darme sermones Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era guerrero, y temino del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, tío me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Uno vale según lo que tiene Por desgracia es la ley de la vida Te regalan si cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el favor y te resuelven Van primero y te toman medidas Nadie vende un caballo por bueno Ni hacen ricos quedándose pobres El que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores A decir que algo malo le hicieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy suya Yo predije una vez tu destino Y lo dije no más de puntada Tal parece que soy adivino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no creo que te mueras casada Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos perros muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tu no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Y no se confunda en la original La de Limón Copa Tu no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita No te quiero No te quiero No te quiero Y no te quiero Leonardo tenía veinte años cuando se fue de este mundo Y estando lleno de vida se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan de este pesar tan profundo Tenía suerte en los amores, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no se hace mal la cabeza El que anda mal no acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más para ver que sabe, se casa con una güera Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo en grido Enamoró a una tejana que no quiso compartirlo Y para que no le engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, se cruzan el río Bravo Y dale a toda mi gente en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado Ando fuera de la ley Me dedico al contrabando Yo no nací pa' ser pobre, ni tampoco soy dejado Me gusta rifar mi suerte, ya se los he demostrado Cargado de polvo blanco, he cruzado la frontera Siempre arriesgando el pellejo, me paseo donde yo quiera Pero ni se quieran de agarrarme, no creo que se les conceda Me llaman niña hacia metro, yo no sé por qué razón Será porque con mis compas, yo soy culo corazón Me gusta jalar parejo y vivo de baquetón Yo no te cuesta, compasero Yo no te cuesta, compasero Porque en mi estado querido, ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres y bonitas, si nada lo he reconocido Yo no te cuesta, compasero Lo duro que es esta vida Por eso me la he rifado Pa' tener lo que yo quiero Igual me juego la vida Por un amigo sincero Yo sé que me andan buscando Y que me quieren matar Las habladas no me asustan Los hechos quiero mirar No más digan dónde y cuándo Su cuero quieren jugar Hay otro en la California De ti me estoy despidiendo Voy a mi tierra querida Me voy pero pronto vuelvo Voy a visitar la sierra La tierra que tanto quiero En la cantina el doce de oros Dos plebes se emborracheaban Con dólares en la bolsa Y sus pistolas fajadas Y sus trocoras del año Que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa El otro era de Durango A leguas se les miraba Que andaban en el mar los pasos Con gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Échese un pase mi amigo Y un trago pa' que lo baje No me vaya hostia a decir Que al periquito no le hace ¿Acaso no es sinaloense? Ni modo que se me raje Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el periquito Y el trago para lo amargo ¡Ay, Sinaloa! ¡Cómo te quiero! ¡Y también, Ángelis, te oiga! ¡Ay, Sinaloa! Lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Usted sabrá los motivos Le acepto la invitación No lo voy a desairar Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Dejen los que si aparezcan No se la van a acabar Cuando vaya por Durango Oiga, amigo sinaloense Ahí tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badiraguato Muy pegadito a la sierra Allá lo espero Pa' darnos Otra buena borrachera ¿Verdad? Si no me hubiera No podían pasar a Texas porque el río venía bufando Eran unos traficantes que formaban una banda Con ellos venía una dama que se llamaba Yolanda El río venía muy revuelto, su caudal sería un encanto Cuando les dijo Yolanda vamos a cruzar nadando El patero se ha marchado, creo que nos ha traicionado Le dijo Silvano Guerra con una voz muy opaca Llevamos 30 millones y nos pagan colmigajas Y los que no la rajamos Somos los hombres de paga Las bolsas a la espalda Bien repletas de heroína Se lanzaron malas aguas Cubiertos por la neblina Seis ahogados en el bravo Silvano ganó la orilla Los perros rastreadores encontraron a Yolanda Con seis kilos de la fina Bien atados a la espalda A León Bravo y a Brunelas Los encontraron los guardias Ya no logró pasar y llegó a entregar su parte Pero cuando regresaba Lo pararon en el puente Como no sabía rajarse También lo encontró la muerte Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Traigo cerquitas la muerte Pero no me sé rajar Sé que busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le entre Me gusta andar por la sierra No hay quien entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que atienden los federales Voy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis patas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Cientos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista chica Y además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Ahí te va Roberto Puro paso de tecuala Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ay traigo un cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les veo Los quinos me dan la sombra Mi rancho pacas de águilón Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Trabando De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando En Guadalupe Victoria Un municipio de Cerralgo A Muerto Pancho Treviño Era nativo de Hidalgo A un juego de baraja A Panchito lo invitaron Y el capital que tenía Todito se lo ganaron Todo lo que me han ganado Mañana estará pagado En mi rancho En mi rancho los esperó Pa' entregarles el ganado Luego que se vio perdido Su mente lo trastornaba Al ver su propia familia Que en la desgracia quedaba Pancho salió de su casa Con la intención de matarse Antes que verse en la ruina Mejor pensó en suicidarse Pancho sacó su pistola Hicó en sus labios Y la besa Antes que verse en la ruina Se dio un tiro en la cabeza Que Diosito me perdone Por esta acción incometida Adiós mi esposa y mis hijos Adiós mi madre querida Por esta acción incometida Música La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la tengo prestada El día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Alguien va a su canción Contra que no es verdad Arriba por Dios y la cual La vida que vivo yo No más la tengo prestada El día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar No voy a llevarme nada Y no me voy a llevarme nada We are like We are going to be